Esto es Democracy Now! El informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Kutman. El 18 de junio, el presidente Biden anunció una acción ejecutiva que tiene como objetivo facilitar el proceso de visa para los llamados Dreamers y agilizar el camino hacia la ciudadanía para los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses que han vivido en Estados Unidos durante al menos una década. Hoy anuncio nuevas medidas para clarificar y acelerar el trámite de visas de trabajo que ayudarán a personas, incluidos los Dreamers que se han graduado de universidades en Estados Unidos, a conseguir empleos en profesiones altamente cualificadas y de alta demanda que necesitamos para que nuestra economía crezca. Es lo correcto. La segunda medida tiene el propósito de mantener a las familias unidas. Mi papá tenía una expresión que decía, Joey, hacer una familia se trata del principio, el medio y el final. Esta medida busca mantener unidas a las parejas en matrimonios en los que uno de los cónyuges es ciudadano estadounidense y el otro es indocumentado. Parejas que han vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años. Estas parejas han estado criando familias, enviando a sus hijos a la iglesia y a la escuela, pagando impuestos, contribuyendo a nuestro país durante 10 años o más. De hecho, el tiempo promedio que han pasado aquí es de 23 años. Las personas que se benefician hoy han vivido en Estados Unidos todo ese tiempo con miedo e incertidumbre. Podemos arreglarlo. Y eso es lo que voy a hacer hoy, arreglarlo. Mientras tanto, los republicanos dicen que planean desafiar la orden ejecutiva de Biden. Esta es Rosalena Sánchez, una beneficiaria de DACA que sería elegible para la ciudadanía estadounidense bajo la nueva medida de Biden. Es difícil creer que esto haya sucedido, pero sucedió y estamos muy, muy emocionados. Mis padres me trajeron a Estados Unidos cuando tenía 11 años y luego volví a México en 2009. Ya tenía 19 años y esa es una de las razones por las que mi solicitud para obtener la residencia me fue denegada, debido a múltiples entradas al país. Cuando regresé a México en 2009, estuve allí solo dos semanas porque un traficante de drogas comenzó a perseguirme y acosarme, por lo que tuve que regresar de inmediato. Lo hice ilegalmente a través de la frontera, así que me arrestaron. Me da mucho miedo el solo hecho de pensar que Biden no sea reelegido. Me da mucho miedo porque no sé si el nuevo presidente no nos va a quitar todo y voy a terminar en México. Para más información nos acompaña Delia Ramírez, congresista demócrata de Illinois, un estado en donde se estima que uno de cada diez niños tienen un padre indocumentado. Ramírez es la primera congresista latina en representar a Illinois. También es la esposa de un beneficiario de DACA, que será amparado por la nueva política de Biden. El martes, ella y su esposo, Boris Hernández, asistieron al anuncio de Biden de las nuevas medidas en la Casa Blanca. Bienvenida de nuevo a Democracy Now! Puede explicar en detalle qué es exactamente lo que el presidente Biden ha puesto en marcha ahora y cómo afecta esto a su propia familia. El anuncio ejecutivo que el presidente hizo el martes es un anuncio que particularmente estaría impactando a familias que viven en una relación mixta. ¿Y qué quiere decir eso? Como yo, son personas que viven, que son ciudadanos americanos, casados con una persona que todavía está indocumentada. Así que lo que esto estaría haciendo es proveyéndole a como 500 mil personas que sean casadas con ciudadanos americanos, la habilidad de poder aplicar para su residencia sin tener que cumplir esa penitencia de 10 años que tienen que regresar a su país de origen. México, Guatemala, Ecuador, Venezuela o Haití van a poder quedarse aquí. La acción ejecutiva mayormente lo que hace es mantener a las familias juntas en vez de tener ese miedo de que si comienzan el proceso son separados. Segundamente, lo que están también haciendo es que está ayudando a los dreamers, a las personas que, los jóvenes, muchos de ellos que vinieron aquí tal vez después de 2012 y no fueron calificados para DACA, si se graduaron de una universidad en Estados Unidos o un colegio, ellos podrán ahora aplicar para visas profesionales. Para ellos, algunos que vinieron a los dos, tres meses de vida o a personas que vinieron a los 12 años, por primera vez tendrán permiso para poder trabajar aquí y algunas protecciones. Así que son cosas muy, muy importantes. Obviamente, no todo lo que queríamos, pero particularmente para familias con un esposo o esposa estadounidense, tendrán protección y estaban juntos. ¿Puedes hablar sobre su propia situación personal? ¿Cómo se verán afectados por esta medida usted y su esposo, Boris Hernández? Para mí, la decisión del presidente el martes es muy personal. Soy la única miembra del Congreso que está casada con una persona que es DACA, indocumentado, y Boris Hernández lleva aquí desde la edad de 14 años. Así que llegar a este anuncio fue muy personal para Boris y para mí. Y mientras estamos en este proceso largo, nos da esa protección una vez que el programa comience, de que no tengamos ese miedo de ser separados. Yo soy congresista en Estados Unidos, soy la vicepresidenta del Comité de Seguridad Nacional, y aún así tengo que vivir con ese temor que por una razón u otra nos dividan. Esta acción ejecutiva nos extiende protecciones, protecciones para mi propia familia. Quiero preguntarle sobre el momento en que se da esta acción ejecutiva, que se anunció a poco más de una semana del debate presidencial entre los candidatos Biden y Trump, pero también se produce unas semanas después de que Biden emitiera una de las políticas migratorias más restrictivas que haya declarado cualquier gobierno demócrata reciente, la cual cierra la frontera entre Estados Unidos y México, niega el asilo a la mayoría de los migrantes que no ingresan al país a través de los cruces fronterizos, y limita las solicitudes de asilo en la frontera sur a no más de 2.500 por día. ¿Qué implica esto en la realidad? Este es un presidente demócrata, Biden cerrando la frontera. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo fui una de las primeras personas que públicamente condenó la acción ejecutiva que el presidente tomó hace unas semanas. Restringir la habilidad de buscar asilo en este país es absolutamente criminal, en mi opinión. Una persona que está buscando, sea hoy en 2024 o con mucha gente que vino en 1904 de Italia, de otros lugares, esa habilidad nunca se debería remover. Así que yo creo que es muy importante decir que lo que él está haciendo en la frontera es absolutamente en contra de los valores que tenemos como demócratas de poder recibir a gente que está buscando asistencia, que están buscando refugio de violencia, de tantas cosas. Y continuaré llamando a la administración para que remueva esta orden ejecutiva. Nosotros sabemos que no importa lo que tú hagas en la frontera, el republicano presidente, el expresidente Trump, va a hacer todo posible para tratar de ganar la Casa Blanca por la causa de migración a la frontera. Así que es muy importante decir eso. Yo hubiera querido que hace dos semanas la orden ejecutiva que anunció era esta. No la que anunció entonces. Así que es muy importante separar las dos situaciones y decir que esto que anunció el martes fue muy importante. Ayudará a mucha gente. No es suficiente. Hay mucha más gente que no va a tener ayuda, pero mucha gente. Lo que hizo hace dos semanas deberían reconsiderarlo inmediatamente. Y yo soy una de las que ha mandado cartas, pero también públicamente pedirle que lo remueva. A la misma vez te diría, yo sé que vienen debates, vienen muchas cosas, y la gente tiene que preguntarse a sí misma. ¿A quién queremos que sea nuestro presidente? Y también, ¿cómo aseguramos que el presidente Biden continúe trabajando para poder tener nuestro voto? La acción ejecutiva del martes es muy importante, pero la gente tiene que continuar viendo a un presidente que va a pelear por ellos, sin importar los ataques republicanos que vengan. Antes de terminar, quiero preguntarle sobre su apoyo al congresista de Nueva York, Jamal Bowman, quien enfrenta las elecciones primarias más costosas en la historia de Estados Unidos. Usted tuiteó con otros congresistas, como el representante de Texas, Greg Cazar, para alentar a otros miembros del bloque demócrata de la Cámara Baja, apoyar a Bowman. Bowman fue director de una escuela secundaria. Su candidatura a la reelección revela el poderoso papel del Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos en las primarias demócratas. Según informes, el grupo de presión pro-Israel está gastando decenas de millones de dólares para derrotar a Bowman, quien fue uno de los primeros legisladores en pedir un alto al fuego en Gaza después del 7 de octubre. Sin embargo, en estos anuncios multimillonarios no abordan el tema de Israel y Gaza y en cambio atacan a Bowman por cuestiones internas. ¿Qué significa esto? Te diría que yo apoyo a Jamal Bowman, que está corriendo para la elección en Nueva York, con todo posible. Jamal Bowman es exactamente la clase congresista que necesitamos tener en el Congreso. Cuando tienes a gente ahí que tiene el valor, el compromiso, para a veces no decir lo que es cómodo, sino que decir la verdad y pelear por justicia, van a haber grupos como APAC que van a tratar de gastar millones de dólares para comprar la elección. Eso me da asco. No puedo creer la hipocresía. ¿Y cómo legalmente estos grupos pueden gastar tanto dinero en contra de Jamal Bowman? Porque Jamal Bowman ha perdido por paz en Gaza. Porque Jamal Bowman dice, ya no tengamos mandando dinero para matar a niños en Gaza. ¿Por qué no usamos ese dinero para las escuelas en el distrito? Y lo que vemos es un grupo que está gastando más de 20 millones de dólares en contra de un hombre que fue principal, que su enfoque es educación y los niños de la comunidad, vivienda, salud. Y es para mí una de las cosas, amenazas más grandes a nuestra democracia. ¿Cómo puede ser que estos grupos pueden someter tanto dinero que no es ni siquiera del distrito para tratar de influenciar y comprar esas elecciones? Y es porque yo he dicho que tenemos que sacar ese dinero de las campañas para poder tener gente que en verdad viene de comunidad y va a trabajar por la comunidad. Por eso es que yo apoyo a Jamal Bowman y tenemos que asegurarnos que Jamal Bowman gane de nuevo. Porque estos grupos van a hacer lo que hicieron, están haciendo en Nueva York, lo van a tratar de hacer en San Luis con la congresista Cori Bush y otros lugares. No deberíamos dejar que esto pase. Finalmente, quiero hacerle dos preguntas más. Usted copatrocina la Ley de Familias Estadounidenses Unidas, una legislación bipartidista para mantener unidas a las familias al otorgar a los jueces y funcionarios de inmigración la autoridad para evaluar los impactos. que la separación familiar tendría en un ciudadano estadounidense. ¿Cómo difiere esto de lo que acaba de hacer Biden y qué futuro ve para su proyecto de ley? Déjame ser muy honesta, Amy. Hay legislación que tenemos en el Congreso, particularmente esta legislación que tú hablaste, donde extiende más permiso de trabajo para familias y de caso a caso le da autoridad al Comité de Seguridad Nacional para poder asesorar si una persona tiene la habilidad o cualifica para el estatus migratorio. La legislación es más comprensiva, da más permiso de trabajo a mucha más gente, pero sí te diría que hay partes de esa legislación que fueron parte del anuncio ejecutivo que el presidente acaba de hacer. Y te diría que la legislación en que yo estoy apoyando en este momento, que tiene algún apoyo republicano, desafortunadamente no va a pasar este Congreso porque el presidente de la Cámara de Representantes, él hace todo lo que Donald Trump quiere. Y Donald Trump ha dicho no puede pasar ninguna legislación que apoye reforma de migración porque eso ayuda al presidente Biden. Cuando en verdad tú y yo sabemos que la única gente que ayuda es a nuestras comunidades inmigrantes que tienen tanto tiempo en este país y merecen finalmente tener su estatus migratorio y reforma migratoria. Y por último, usted invitó al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Biden, Alvira Arellano, la activista de inmigración que se refugió en una iglesia de Chicago para luchar contra su propia deportación. ¿Cómo responde el presidente Biden a su activismo? Congresista Ramírez. Yo hablé directamente con el presidente y le pedí que por favor considerara qué clase presidente quiere ser. Elvira Arellano representa a tantos padres que están indocumentados y todavía no tienen una oportunidad de tener reforma migratoria. Yo voy a continuar diciéndole a él lo que tal vez no es popular para él o lo que él quiera decir, que quiera que yo le diga. Obviamente el anuncio ejecutivo de este martes fue muy importante, ayuda a mucha gente, pero a gente como Elvira todavía eso no le ayuda. Así que tenemos que asegurarnos que en vez de quitar derechos a personas buscando asilo y refugio en este país, que estemos dando más derechos y usar toda autoridad ejecutiva que él tenga para ayudar a la cantidad más grande de personas que están en este país, contribuyen a este país y que en verdad son la fundación de este país. Así que yo voy a continuar pidiendo al presidente que lo que hizo el martes que haga más el próximo martes y el martes que viene y el martes que viene. Nunca voy a quedarme callada cuando problemas de injusticia continúen pasando. sea demócrata o republicano. Delia Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Demócrata de Chicago, primera congresista latina en representar al estado de Illinois. Está casada con un beneficiario de DACA que será amparado por la nueva acción ejecutiva de Biden. Ambos estaban en la Casa Blanca para el anuncio de la medida. Para ver nuestra entrevista en inglés, puede ir a democracynow.org. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos.